Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Jessica y hoy vamos a preparar un pastel frío vegetal que es muy fácil y es perfecto para los días de calor o como entrante de Navidad. Así que quédate a ver el vídeo. Pues vamos a comenzar con la receta y por aquí podéis ver los dos tipos de rellenos que le voy a poner al pastel. Y tengo preparado también el pan de molde. Esta receta podéis hacerlo en el molde que queráis. Normalmente se le suele dar forma rectangular, pero yo he querido hacerlo redondo para así darle una forma distinta. Os voy a dar un truquito para que quede el pan completamente adaptado al molde y así ya quede perfecto y presentado en el mismo plato que luego llevaremos a la mesa. Vamos a poner el pan. Vamos a poner nuestro aro, que el mío es desmontable. Vamos a hacer un poquito de presión y como veis se queda marcado en el mismo pan. Y vamos así quitar el sobrante. Como habéis visto mi molde es de 22 centímetros y como podéis ver teniendo el aro pues así será mucho más fácil de hacerlo. Como podéis ver vamos a hacer lo mismo con la rebanada restante de pan y lo vamos a dejar reservado. Pues vamos ahora a preparar el primero de los rellenos que este en concreto está buenísimo y por aquí tengo aguacate, tengo tomate y pimiento rojo asado. Así que a un cuenco más amplio vamos a añadir el aguacate y lo vamos a machacar. Cuando ya tengamos el aguacate bien machacado le vamos a añadir sal y pimienta al gusto. Cuando ya lo tengamos mezclado le vamos a incorporar el pimiento rojo asado y el tomate que como podéis ver lo tengo cortado pequeñito y lo vamos a integrar. Y por último para darle más cremosidad a este relleno le vamos a incorporar el queso crema. Yo estoy utilizando tipo philadelphia y ya veréis que la combinación de todos los ingredientes es una locura. Y así ya tendríamos terminado uno de los rellenos. Así que lo vamos a dejar reservado y vamos a preparar el segundo relleno que el segundo relleno es el más común que por aquí tengo lechuga, atún, huevo duro y palitos de cangrejo. Lo vamos a añadir todo como estáis viendo ya que lo tengo picadito y le vamos a incorporar la mayonesa que por aquí arriba lo voy a dejar porque es de la casera. Que estará siempre muchísimo más buena que las comerciales así que directamente le vamos a incorporar la mayonesa y lo vamos a integrar todo. Os comento que estas serían los dos rellenos que he elegido pero este pastel frío podemos rellenarlo con los ingredientes que queramos. Podemos modificar los ingredientes a nuestro gusto tanto en el relleno como en la decoración así que es un pastel que da mucho juego. Por aquí este resto de mayonesa no lo vayáis a tirar, lo vamos a guardar que por aquí junto con el huevo, el atún y el pimiento asado ayudarán a terminar este pastel en su decoración. Pues una vez que ya lo tengamos todo, tenemos el pan preparado y los dos rellenos pues vamos al lío y vamos con el montaje de este pastel. Vamos a coger el plato de presentación, vamos a poner el aro del molde y vamos a ir poniendo una primera capa de pan. Que como podéis ver se ajusta perfectamente y ahora vamos a añadir uno de los rellenos, lo vamos a ir repartiendo, lo vamos a extender hasta que cubra la totalidad del pan. De nuevo vamos a colocar otra capa de pan y cuando ya la tengamos en su sitio vamos a coger el segundo relleno que teníamos y vamos a hacer lo mismo, se lo vamos a añadir todo, lo vamos a repartir intentando dejarlo lo más lisito posible. Y una vez listo vamos a añadir la última capa de pan. La vamos a poner en su sitio, vamos a hacer un poquito de presión para que se compacte todo el pastel y ahora ya lo tendríamos listo para llevar a la nevera. Y por aquí para evitar que la parte de arriba del pan se nos reseque en la nevera le vamos a añadir el poquito de mayonesa que nos había sobrado de uno de los rellenos. Así se aprovecha todo y ahora sí lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a llevar el pastel a la nevera. Un mínimo de dos horas para que se compacte y luego no tengamos problema a la hora de desmoldar. Y pasado el tiempo que pueden ser dos horas o lo podemos dejar preparado de un día para otro. Así que es una idea buenísima por si lo vais a preparar como entrante para navidad. Pues bien, una vez que ha pasado el tiempo de reposo vamos a desmoldarlo, vamos a pasarle un cuchillito o una espátula para asegurarnos de que no se nos vaya a romper a la hora de desmoldar. Y le vamos a quitar el aro exterior. Y como podéis ver ha quedado perfecto, así que ahora así tal cual si queréis lo podríamos dejar, aunque en mi caso lo voy a decorar para terminarlo. Por aquí tengo un poquito más de mayonesa casera y vamos a cubrirlo por encima para que no se vean los cortes del pan. Lo vamos a ir distribuyendo a nuestro gusto y lo vamos a intentar dejar lo más liso posible. Y mientras la voy repartiendo, os recuerdo que en el canal tenéis un montón de recetas de navidad. Os voy a dejar la lista de reproducción para que le echéis un vistazo. Y tenéis también por ejemplo un brazo gitano salado que queda espectacular, que os lo voy a dejar anclado por aquí directamente para que le echéis un vistazo. Ya que de recetas de navidad tengo un montón subidas y muchas de ellas se pueden preparar con anterioridad. Pues ahora por encima le vamos a rallar un huevo duro. Y ya tendríamos nuestro pastel frío vegetal listo para disfrutar. Así que que me decís, ha quedado con una pintaza increíble. Y lo mejor de todo es su sabor. El relleno la verdad es que queda buenísimo. Así que os animo a prepararlo porque os va a encantar. Así que bueno, por aquí ya tan solo me quedaría darle un buen corte para que podáis ver cómo quedan las dos capas definidas de relleno. Que la verdad es que queda estupenda. Y así de esta forma tan original, redonda, tenemos nuestro pastel terminado. Así que bueno, espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica. Y si todavía no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal que es gratuito, déjame tu dedito arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo.